Subordinadas sustantivas Me gusta que me acaricien la espalda Porque sabemos que es compuesta Porque es una oración compuesta Porque tiene dos verbos Gusta y acaricio Así sabemos que es una oración compuesta Ahora, cuando es una compuesta Vuelvo a decir Que no es que haya dos oraciones separadas Que serían me gusta y que me acaricien la espalda Sino que Es una oración Donde la subordinada hace una función Dentro de la principal Me gusta que me acaricien la espalda Es sustantiva porque se puede sustituir por eso Me gusta eso No es mala idea Analizar esta oración Con la proposición subordinada sustantiva sustantiva sustituida Me gusta eso Vamos a analizar esta oración Me a mí Indirecto ¿Gusta eso? ¿Eso qué función sería? ¿Qué es eso? Tienes que tener algún método Para encontrar la función que tiene algo ¿Cuál es el método? Te escribes todas las funciones que puede tener Sujeto Atributo Puede ser complemento directo Indirecto Circunstancial Puede ser complemento de régimen Puede ser complemento predicativo Puede ser complemento del nombre Puede ser complemento agente Y vas buscando uno por uno Hasta que lo encuentres ¿Puede ser sujeto? Puede ¿Lo es o no lo es? ¿Cómo lo sabes? Sí Te he explicado antes Cómo reconocer el sujeto ¿Cómo se reconoce? Cambiando el número del verbo Aquí está en singular Gusta Si yo digo Me gustan ¿Qué cambiaría? Sí ¿Y qué cambia con el verbo? Para que la oración tenga sentido ¿Qué tendría que cambiar? Yo no puedo decir Me gustan eso ¿Qué tendría que decir? Me gustan Esos Esto Como cambia Con el verbo Es el sujeto Sujeto Y el sujeto Solo lo puede hacer Una proposición subordinada Sustantiva Porque es un sustantivo Y hace función de sujeto Puede sustituir a un sujeto Porque es una subordinada sustantiva Y esto sería Y esto sería Predicado Sintagma verbal Predicado Verbal Me es un pronombre Y hace función de complemento Indirecto En las sustantivas El nexo Muchas veces es que Pero no siempre Ahora vamos a ver ejemplos Donde no lo es El que Solo hace función de nexo Me acaricien la espalda Acaricien es el verbo ¿Cuál es el sujeto? Omitido Ellos Sujeto Omitido Me Y la espalda Sintagma Verbal Predicado Verbal Y ahora para buscar las funciones La espalda La espalda La espalda La espalda es sujeto No porque hayamos encontrado el sujeto Es atributo Es complemento directo ¿Por qué? Me gusta que me la acaricien La espalda Sintagma nominal Complemento directo Me Sujeto no puede ser Atributo no Porque no tiene verbo ser Estar o parecer No es directo Puede ser indirecto El me El me es complemento indirecto A mi Es un pronombre Función de complemento indirecto Vale Esta es la sustantiva Más simple Vamos a por la siguiente Y hace función de sujeto Dime Dime Si Quieres Paella Dime si quieres paella ¿Se puede sustituir algo por eso o no? ¿Eh? Dime Eso Entonces Esta parte De toda la oración Sería Proposición Subordinada Sustantiva Dicen que siempre va introducido por qué Siempre no Esta es sustantiva Y va introducido por sí Que sería el nexo Proposición Subordinada Sustantiva Y ahora veremos Qué función hace Vamos a analizar Esta Que es una simple Dime eso ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo? Tú Sujeto Omitido Las imperativas La mayoría de las veces se omite ¿Eso qué sería? Complemento directo Dime Lo Entonces la subordinada sustantiva Tiene función de Complemento directo Y me ¿Qué sería? Complemento indirecto Y ahora ¿Qué he analizado? Tú Sujeto omitido Me Pronombre Complemento indirecto Y ahora Que he analizado La La principal Voy a analizar La subordinada ¿Quieres? Paella ¿Y ahí no? ¿Otro subito un tío? Sí Tú ¿Quieres? Es el verbo Esto es un sintagma verbal Predicado verbal Este es el verbo Y paella Es un sintagma nominal Que hace función de De sujeto o no De atributo o no Porque no lleva a verbo ser, estar o parecer Es complemento directo ¿Por qué? Dime si la quieres Complemento directo Hay que analizar por partes Y poquito a poco La subordinada otra dime, cuéntame no se sabe cómo lo hizo pero lo hizo no se sabe cómo lo hizo ¿hay algo que se pueda sustituir por eso? no se sabe eso voy a analizar esta el verbo es saberse ¿y eso qué es? ¿puede ser sujeto? ¿cómo sabes si es sujeto o no? no se saben esas cosas no, es complemento directo porque podría decir ellos no saben eso no lo saben sintagma nominal complemento directo no complemento circunstancial de negación es un sintagma adverbial entonces todo esto sustituye un nombre proposición subordinada sustantiva y hemos visto que la función es complemento directo eso es lo que no se sabe no es un sintagma adverbial complemento circunstancial de negación se sabe es el verbo es una oración impersonal no tiene sujeto no es que esté omitido es que no tiene ¿cómo lo hizo? ¿cómo? es el nexo y lo hizo tiene de verbo hizo ¿cuál es el sujeto? el sujeto omitido hizo lo sintagma nominal complemento directo sintagma nominal porque es un pronombre y esto es predicado verbal sintagma verbal predicado verbal ya hemos visto que la sustantiva puede hacer función de sujeto y de complemento directo pero puede hacer de cualquier cosa que haga el que haga un sintagma nominal por ejemplo sujeto complemento directo atributo suplemento no eres no un delito es matar inocentes un delito es eso la sustantiva también puede ir introducida por un infinitivo el infinitivo es la forma que tiene el verbo de convertirse en un hombre por ejemplo yo puedo decir fumar es malo fumar es un verbo pero la forma de infinitivo funciona como sustantivo también podría decir el fumar es malo y aquí fumar es un sustantivo no es un verbo hace función de sustantivo entonces si yo digo un delito es matar inocentes puedo decir un delito es eso y esto es una proposición subordinada sustantiva ¿qué función tiene? un delito es eso un delito sería sintagma nominal sujeto y eso sería ¿qué función tiene eso? si lleva el verbo ser estar o parecer tienes que tener una lista sintagma nominal digo sujeto atributo complemento directo complemento indirecto ¿es sujeto? no porque el sujeto ya lo tenemos ¿es atributo? ¿es atributo? porque lleva el verbo ser estar o parecer entonces esto es proposición subordinada sustantiva y hace función de atributo y ahora tendrá que analizar la subordinada este sería el verbo e inocentes ¿qué sería? no en todo caso es un adjetivo pero ahí está sustantivado porque se refiere a personas inocentes ¿pero qué función tiene? es un sintagma nominal porque es un sustantivo es un adjetivo sustantivado es lo mismo que decir en vez de decir las personas rubias las rubias ¿qué función tiene? matar inocentes yo mato inocentes inocentes ¿qué función tiene? si no sabes lo que es tienes que tirar ¿es sujeto? no ¿es atributo? no porque no le va a ser estar o parecer ¿es complemento directo? ¿cómo se comprueba si es complemento directo? ¿por qué? complemento directo puede ser sujeto puede ser complemento directo puede ser atributo la sustantiva puede ser todo lo que puede ser un un sintagma nominal dime un verbo de la lista de los que tienen complemento de régimen uno cualquiera no contestaré a si bebí alcohol anoche ¿se puede sustituir por eso? algo sí no contestaré a eso sujeto omitido yo no de negación el verbo contestaré y si yo quiero preguntar ¿contestarás? yo te preguntaré ¿a qué contestaré? el a indica que esto es complemento de régimen ¿vale? yo lo pongo así aunque el a no va en la sustantiva proposición subordinada sustantiva yo pongo que esto es el nexo y esto es una preposición ¿vale? que introduce el complemento de régimen ¿vale? podría poner preposición más preposición subordinada sustantiva pero yo creo que es todo lo que hace esa función verbo bebí sujeto omitido yo alcohol complemento directo anoche adverbio complemento circunstancial de tiempo ¿vale? 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 ? ¿vale?